Amiga, sí, mañana tengo una entrevista de trabajo y no sé qué ponerme, qué decir, qué hacer, nada, así que ¿sabes qué? Ahora mejor me voy a poner a practicar y te llamo en un ratito más, ¿ya? Ya, ok, chau. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Yo aquí veo una mariposa. ¿Será que las mujeres sabrán qué tienen que hacer, decir cómo vestirse para una entrevista de trabajo? Mejor les voy a ir a preguntar. Venga. Preferible ir formal. ¿El negro? Colores más bien neutros, pienso. Que con el pelo suelto. ¿Qué crees tú que no hay que decir en una entrevista de trabajo? Quizás cosas más personales. Si tienes las mismas dudas que yo sobre qué es lo que no tenemos que hacer a la hora de ir a una entrevista de trabajo, entonces pon mucha atención porque nuestra especialista va a contestar todas tus dudas ahora en Mujeres Primero. Es el gerente general de Trabajando.com, una página web donde realizan el nexo entre trabajadores y empresas que quieran estos servicios. Página de empleo. ¿Cómo estás, Álvaro? Bienvenido a Mujeres Primero. Oye, queremos que nos ayudes con esos datos prácticos. Por ejemplo, comencemos con el vestuario. ¿Cuáles son las recomendaciones que ustedes le hacen, por ejemplo, a una mujer que está en el proceso de ir a varias entrevistas de trabajo y quiere, claro, entregar una buena imagen, darle entender a su futuro empleador, que es una persona seria, responsable? ¿Cuáles son los colores que deberíamos elegir, por ejemplo? En la paleta de colores. Sí, empezamos por el color. ¿Cuál es la paleta de colores? En términos generales, lo que se busca es neutro. Una niña decía, ¿cierto? En la nota que yo creo que neutro, el negro, algo que sea adecuado al entorno, ¿cierto? ¿A cuál entorno? Al entorno de la empresa donde tú vas a trabajar. De esa manera, decir que, no sé, por ejemplo, el mundo de la publicidad, el mundo del modelaje, esas otras cosas muy distintas, el mundo profesional, la banca, son códigos distintos. O sea, neutro como para no causar una impresión equivocada, como para ir, como una hoja en blanco a hacer... El recargo, el recargarse, mucho color o mucho perfume, mucha pintura, puede ser contraproducente. Bueno, estamos hablando que estamos en un país tremendamente prejuicioso, o sea, desde ese punto de vista estamos tratando de pasar piolita para que podamos recibir y tener la pega. Yo ahí quiero hacer el punto. Es que más que ese juicio, fíjate, tiene que ver con la imagen que tú quieres proyectar. Y en ese sentido, si tú, por ejemplo, eres un profesional y tú quieres proyectar una imagen seria, tú tienes que estar de acuerdo a eso. Pero, por ejemplo, si tú eres un seco, seco, seco abogado y tienes tatuajes, ¿es recomendable tapárselos para que la persona que te va a evaluar diga, oye, este, un hombre que tiene tatuajes puede ser un mal profesional? ¿O no? ¿Qué opinas con respecto a esos paradigmas, digamos? Sí, lo que pasa es que te puedes jugar, depende de la persona que tú tienes al frente, tú, es una entrevista, la persona no te conoce, no tiene tu historia. Por lo tanto, tú lo que tienes que hacer es que primero te conozca. Bueno, en teoría tiene ya tu currículum, por eso te llamó en la entrevista. Sí, pero no te conoce personalmente. Claro, claro. Entonces, claro, la mejor impresión posible es dentro de una entrevista laboral, eso es lo que se usa. Ok, por ejemplo, si yo elijo, me pongo un vestido rojo para una entrevista de trabajo. ¡Corto! ¿Qué corto? No, un vestido rojo, no, digamos, si ya me mando un escote profundo hasta el ombligo, bueno. Un vestido rojo, ¿qué señal estoy dando? Yo creo que puede ser un poquito agresivo, que puede ser quizás tratar de mostrar cosas diferentes a las que... A menos que vaya a un iClub, digamos, si es que va con un escote profundo. Ajá, entonces me vería agresiva si utilizo un rojo. Por ejemplo, agresividad, a lo mejor poco ubicación, o sea, hacer una persona que... Oye, este no es el contexto de una entrevista laboral, por ejemplo, y ya partas mal dando señales equivocas. Recuerda que en una entrevista laboral lo que se busca es tus competencias laborales, no otro tipo de cosas. Y por lo tanto, eso es lo que se quiere enfocar. Todo lo demás sería un factor distractor. Sí, pero yo, o sea, se comentaba mucho que en el currículum ya no era válido pedir fotografía. No la puedes pedir, pero tú si quieres la puedes poner. Y ahí tienes que ver si te juegan favor o en contra. Claro, porque en el fondo, si no hay fotografía, tiene que ver con una cosa que es estética. Y en la entrevista, evaluar, yo sé que es difícil, porque a todos nos pasa, vemos a alguien y le sacamos el rollo. Pensamos que es así, responsable, no responsable. O sea, detención por sospecha, digamos, incluso. Pero no es bueno de repente ser un poco más open mind, como lo digo a todos los empleadores, le digo, en el fondo, de decir, ¿sabes qué? Este tipo lo voy a evaluar realmente como es, más que por su imagen. Sí, y yo te digo que la tendencia va para allá. En términos generales, lo que se evalúan son competencias laborales. Muchas veces, claro, lo que se pide es no distraerse de eso a través de señales que puedan ser un poquito equivocadas. Ok, una vez que pasamos el tema del vestuario, ya tenemos más o menos claro que hay que ir lo más sobre posible para no enviar señales equivocadas. Cuando llegamos a la entrevista de trabajo y nos sentamos frente al futuro empleador, ¿cuál es la primera pauta? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué onda? ¿Y qué pasa? Que hable el primero o yo comienzo dándole un espíritu, ¡ay, que estoy tan contenta de que me dé la oportunidad de estar aquí en esta entrevista! ¿Quién debe comenzar? Primero llegar a tiempo. Ok. Excelente. Eso es fundamental. Prefiero eso y que tenga la compañía. Tien minutitos antes, cinco minutitos antes, cosas que te reciban, que tú estés tranquilo, que se vienes corriendo, ya te estés mucho más acostado, preocuparse del teléfono, dejarlo sin sonido o apagarlo, ¿cierto? Por respeto a la persona y cuando tú ya te llaman a la entrevista, lo primero es establecer un contacto visual con la persona, un saludo cordial, no caer pesado. ¿Saludo con besos, saludo de mano? Puede ser así, va a depender de la confianza que te dé el otro. ¿Una buena sonrisa es bueno o es mejor también ser neutro en emociones? No puede ser una sonrisa como te salga más natural. Agradecer la oportunidad de estar ahí, ¿cierto? Porque te están dando una oportunidad de mostrarte, ¿cierto? Y la entrevista en general... ¿Agradecer cómo? Es que yo quiero preguntar... Sí, gracias, muchas gracias, de nada. Gracias por la oportunidad. Pero lo que dices tú, en el fondo, ¿mostrarse ansioso o mostrarse seguro? Yo te diría que más seguro que ansioso. Porque es como, ¡ay, qué linda la oficina! ¡Ay, qué linda! ¡Ay, yo tengo un cuadro igual! ¡Ay, no sé qué! No, tranquilo. Eso de romper el hielo, no va, entonces. Quería romper un poco el hielo. Claro, ¡ay, qué linda las cortinas! Mi mamá me tejió una igualita. El que tiene que romper el hielo es el entrevistador. Ah, buenísimo. Oye, pero muchas veces los entrevistadores también adquieren, por una experiencia que me contaron hace poco, adquieren un personaje. Diciendo, oye, aquí la cuestión es así, 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 y se ponen medios agresivos también para ver qué pasa contigo. Depende de la etapa del proceso. Tú puedes entrevistarte a veces con tu jefe, ¿cierto? A veces estás entrevistándote con un psicólogo. Normalmente los profesionales, los psicólogos, los que se dedican a selección, te generan un ambiente, no van a tener ese tipo de actitudes, sino que se van a dedicar a hacerte preguntas respecto del perfil que están buscando. Y conocerte un poquito más para poder recomendarte o no recomendarte. Estamos hablando del jefe de recursos humanos de la empresa, que generalmente es psicólogo y es el que te hace la entrevista. Para ser un psicólogo o una persona que esté entrenada para eso. O una persona con calidad. Entonces, ¿qué es lo primero que él te va a decir? Te va a presentarte y te va a empezar a hacer preguntas respecto de cuál es tu calce con el perfil que se está buscando en esa empresa. Por ejemplo, primero, muy probablemente que te presentes, que quién eres tú, que cuentes tu trayectoria laboral. Un poco que resumas tu currículum. Exacto. Y después vienen preguntas típicas respecto, por ejemplo, de tu fortaleza, de tus debilidades, de, por ejemplo, cuáles han sido las experiencias más exitosas que has tenido durante tu carrera, o las que no lo han sido. ¿Por qué han durado tan poco o tanto tiempo? Te va a examinar también muy rigurosamente tu trayectoria escrita en el currículum. Por lo largo del currículum, te lo tienes que saber muy bien. ¿El currículum? ¿Hay que mentir? Mira, bueno, hay que aprenderse el currículum. ¿Y no se puede uno andar mintiendo? No, porque sales pillado inmediatamente. No, y ahí sí es causal, pero hasta me demanda. Oiga, yo soy el fitoco, yo soy Antonella, pero yo soy el fitoco de un tuitero que nos escribió y nos hizo una pregunta, querido. A mí me costó mucho encontrar trabajo por el lugar donde vivo. ¿Influye realmente el lugar de residencia? En las entrevistas hay ciertas comunas de nuestra capital que son estigmatizadas y, por supuesto, que generan nerviosismo en el empleador. ¿Es cierto, no, con tu experiencia? A ver, insisto, siempre se busca la competencia laboral. Y cuando el tema de dónde vives influye, por ejemplo, en que tus tiempos de traslado pueden ser muy lejanos o mucho tiempo, digamos, o que te cueste ese tipo de cosas que te puedan hacer fallar, por ejemplo, con horario o cubrir turnos o con el compromiso laboral. Con respecto más, no en términos tan... porque si uno vive lejos, uno se levanta antes y si uno quiere trabajar, la va a ser igual. El punto es la estigmatización con respecto a la comuna en la cual tú vives, que es la pregunta de yo soy el fitoco. Va a depender del tipo, yo te diría que va a depender un poco del perfil. Muchas veces, por ejemplo, hay industrias que necesitan gente de las comunas porque está el local ahí, porque está el retail, porque está el centro de distribución y necesitan gente del lugar. Oye, nuestras amigas y amigos están consultando y preguntando por Twitter y también por teléfono. Bueno, tenemos una llamada telefónica, de hecho, desde Concepción y queremos hablar con Gloria. Hola, Gloria, buenos días. Gloria. Hola, buenos días. ¿Sabes qué? Me gustaría hacer una consulta. Perfecto. El especialista está... ¿Algo oído para ti? Mira, ¿sabes qué? He postulado tres veces a distintas pegas, pero me va mal cuando veo las figuritas porque veo como musciélago y me dicen que tengo que ver mariposas. ¿El test de rocha? ¿Qué consejo me puede dar? Sí, como el test de rocha en los colores. Y yo no sé, porque yo siempre he vestido los clubes. Y como que me dicen, no, tenés que elegir los B, como los colores tierra. Entonces me gustaría saber qué es lo que tengo que hacer porque ahí es donde fallo. ¿Qué trabajo buscas tú? O sea, ¿qué te dedicas? Yo soy secretaria. Secretaria, perfecto. Muchas gracias, señorita. El tema de los... Yo no soy psicólogo, primero, pero hay que desintegnatizar los test. Los test. Los test, no hay respuestas correctas. Siempre están en relación a un entorno, a un contexto que tú, en el fondo, vas a aparecer de una u otra manera. No puedes hacerle el quite a esas cosas porque, por un lado, te van a estar preguntando otras cosas. Si tú tienes una respuesta atendida, no va a ser consistente y, finalmente, las conclusiones no van a ser buenas. Entonces, hay que contestar lo que uno ve, lo que uno siente, lo que uno cree que está en ese contexto. Y no hay receta. Y esa es la verdad. Yo lo he hablado mil veces con los psicólogos que trabajan con nosotros. Claro, pero si no hay una respuesta correcta y le pasa lo que le pasa a Gloria, ponte tú que Gloria sea daltónica. Entonces le muestran un murciégalo morado y ella lo ve azul. Y se equivoca en esos detalles. ¿Qué es lo que piensa el empleador? Tendría que advertir. ¿Qué dilexica? Ah, tiene que advertirlo. Tendría que advertir. Oye, tengo este problema, probablemente... Y si se confunde de animal porque no se acuerda el nombre del animal o se le confunde la forma. No está en todo eso. ¿Cuál es la importancia de lo que dice? Que es curioso. Es que, insisto, es un contexto. Porque a ti no te pueden pasar ustedes, después te van a hacer una entrevista por competencia, te van a estar evaluando tus respuestas, te van a... Y va a haber... Tiene que haber consistencia entre las cosas. Igual es subjetivo a veces, de repente. Uy, no metí en cono más, chao. ¿En qué te pueden pillar si estás mintiendo, ponte tú? Ah, por ejemplo. A ver. Que tú, cuando te piden referencia. Las referencias son la clave muchas veces en el proceso, más que un test, más que una entrevista buena. Porque tú puedes pasar bien y una referencia, por ejemplo, te puede echar por tierra la explicación que diste entre un cambio de trabajo y otro, por ejemplo. Ah, el motivo de haber salido de la otra empresa tiene que ser consistente con lo que va a decir el ex empleador. Es muy importante salir bien de las empresas porque cuando te pidan referencia... Exacto. Oiga, don Álvaro. Javiera dice, estoy egresada y no tengo mucha experiencia laboral más que las prácticas. ¿Cómo puedo destacar? Diviértete con MP. Saludos, dice. Oye, súper buena pregunta. En general, tú, cuando sales de la universidad, tienes pocas cosas que destacarte para poder optar un trabajo. Entonces, ¿qué cosas te puedes destacar? Por ejemplo, las prácticas. Súper importante ser súper riguroso y contar la historia de tu práctica, que haya sido una práctica exitosa. Por lo tanto, elegir una buena práctica te va a servir mucho a la hora de buscar un trabajo, haber hecho ayudantías a la universidad, ser capitán del equipo de fútbol, por ejemplo. Liderazgo, compromiso, o sea, constancia, esfuerzo, que son competencias que todo el mundo busca. Oye, y una pregunta con respecto a la plata, dicen que es feo hablar de plata en la tele, pero cuando uno va a la pega es súper difícil ponerse precio. O cuando uno va a una pega y dice, mira, es el momento de discutirla, sueldo. ¿Cuál es la ecuación? ¿Tiempo? Porque además te preguntan, ¿cuánto usted quiere ganar? Y uno dice, chulo, yo quisiera ganar cinco palos, pero no sé si me los merezco. Entonces, eso tiene que ver con una ecuación que funciona con horario, trabajo hecho, digamos, ¿qué más? ¿Experiencia? ¿Qué más puede ser? Sí, a ver, en términos generales, se paga por el concepto del sueldo productividad. Y la productividad tiene que ver con tus años de experiencia y una ecuación que va generando el mercado que va fijando precios. Afortunadamente, hoy día, tú tienes mucha información. Por ejemplo, mi futuro.cl, tú puedes ver por carrera, años de experiencia, cuáles son los niveles de renta que hoy día tienen las personas. Nosotros mismos, unas dos o tres veces al año, vamos sacando y vamos contando respecto a las distintas carreras, cuáles son los niveles de renta a distintos niveles de experiencia igual. También, por ejemplo, tu entorno cercano, tus compañeros de universidad, personas que hacen un trabajo, también te pueden orientar respecto de cuánto me pagarías tú, cuánto me pagarías tú, cuánto me pagarías tú, mamá, cuánto me pagarías tú. Te vamos a interrumpir un segundito, vamos a seguir andando el tema del sueldo de en qué momento entrar en esa conversación que es tan peliaguda. Pero ahora tenemos otra llamada desde La Serena, porque Elena tiene una consulta para ti. ¿Cómo estás, Elena? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenida a Mujeres Primero. Tu consulta a nuestro invitado, a nuestro experto. Buenos días. Mire, mi consulta es la siguiente. Yo soy una profesional en la parte de belleza. Yo tengo un buen currículo incluso de extranjero, pero cuando voy a la entrevista, porque yo no soy una persona muy bonita, ni tengo una apariencia física, digamos, adaptable a mi oficio. Pero resulta que me han rechazado porque no tengo un metro ochenta, no tengo sesenta, noventa. Y además, cuando mi currículo es muy amplio, me dicen, no, tiene mucho currículo. Entonces, me complico un poco. Yo no sé hasta qué punto uno debe estudiar mucho o ser a media. ¿Y el físico influye mucho? El físico influye mucho. Elena, gracias. Un besito a la Serena. Uy, qué difícil, ¿eh? Fíjate que, en términos generales, hay tipos de trabajo en que no debes influir, ¿cierto? Y otros que efectivamente se influyen. En el área de belleza, si ella es una profesional que se dedica... O sea, ella finalmente, de repente, tiene que entregarle recursos para embellecer a la cliente. Pero, ¿por qué debería importar si ella es o no es bella según los estándares? Quizás... ¿Por qué si es súper buena y seca? No debes influir, claro. No es un buen argumento. O quizás que también la imagen que proyecta es que si ella no se cuida o no se saca el mejor partido, quizás que eso pueda significar que el frente diga, no sé. Quizás que la imagen personal en ese sentido es importante, pero no tiene que ver con ser feo, bonito, sino que tiene que ver con cómo yo, con mis características personales, logro ser lo más adecuado al entorno que se ve. ¿Y qué le recomienda Elena? ¿Cómo debería ella sacarse partido cuando va a una entrevista de trabajo? Yo creo que lo que hablábamos antes, o sea, respecto de la adecuación, o sea, ser una persona neutra... ¿Qué foco de ser neutro? ¿Qué foco? A una entrevista laboral... No, sí, entiendo, entiendo. Imagina a Antonella tratando de ser neutro. Yo voy a tratar de ser neutro, pero no de nada. Claro, es más difícil. Es difícil ser neutro. Este mundo es distinto. Entonces, ella podría, por ejemplo, porque hace unos minutos nos decía que hay un momento en la conversación de la entrevista en la que el empleador o futuro empleador te pregunta tus fortalezas y tus debilidades. En el caso de Elena, ella creo que siente que es una debilidad su aspecto físico. Y es subjetivo, porque... Es subjetivo. Claro, pero ella... ¿De qué fortaleza ella podría tomar, echar mano y decir, esto soy yo? De su capacidad técnica. Ok. O de su labia, su verbudía. De ser simpática, de ser quizá una persona muy... La simpatía es buena. La simpatía es buena. La simpatía es buena, pero ser seguro de sí mismo sin ser demasiado, ¿cómo se llama? Pasado a llevar. Su soberbio, por ejemplo. Pero por contraparte también hay muchas empresas que buscan gente más neutra, como dices tú, de look. Entonces, cuando va gente y dicen, mira, tengo buena pinta, soy buen mozo y no me llaman, no me pescan. ¿Por qué? Porque parece que llaman la atención sobre el promedio. Vamos a continuar hablando con usted, don Álvaro Vargas. Ay, acompáñame para acá. Gerente General de Trabajando.com. Por ejemplo, en la entrevista de trabajo te piden el código postal. No, no, no. Ah, ya. Uno nunca sabe. Oye, es legal pedir a las mujeres fecha de última regla. Eso ya es parte del pasado. Oye, eso es buen tema. Antes se pedía, ¿no? Se pedía antes. En algún momento en la entrevista, el empleador... Es que yo quiero saber si uno se puede negar a responder esas preguntas. Por ejemplo, estás soltera. ¿Por qué no tienes hijos? ¿Tienes intenciones de casarte? ¿Tienes hijos? ¿Quieres tener hijos? Eso te lo deben... Te lo pueden preguntar. Yo lo tengo que responder. No lo respondas todavía. No, no, sí, responden ahora. Pero ¿sabe qué? Antes de que no respondas, yo quiero más que lo que tú le estabas planteando es redondear con el tema de la plata. Porque si uno quiere trabajar es porque quiere comprar papas. Pregunta, ¿cómo en términos generales, Álvaro, ponerse tarifa, ponerse precios? Ya, súper importante. Porque de alguna manera, la pregunta de las pretensiones de renta van... Muchas veces al comienzo del proceso seleccionado. Claro. Si tú te pones muy alto, vas a quedar descartado. Si te pones muy bajo, también vas a quedar descartado. Ah, entonces, buscar como el punto medio y... Tienes que buscar un buen número que no te descarte de los procesos, ¿ya? Y en ese sentido, la investigación es clave. O sea, tú tienes que ver tu entorno, ver las personas conocidas, gente que trabaja en cosas parecidas, recurrir a información, por ejemplo, oficial como MiFuturo.cl, o a estudios como los que hacemos nosotros. Que está diciendo, que ni un cobra más, cobra más. Que justo me pinchan cuando estoy hablando otras cosas. Bueno, entonces es importante también asesorarse con amigos. Exacto. Con la... Bueno, mamá, ¿cuánto me pagarías? Millones. Oh, yo te amo, mamá. En la vida te pagaría. Oye, quiero agradecerle. No hay plata para pagarle. Ustedes son un aplauso para agradecerle. Álvaro Vargas, gerente general de Trabajando.com Nos vamos a ver.